La 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 la, la 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 la, la 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 la. Quantanamera, cuajira cuantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero, echar mis versos del alma. La, 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 la. Cualquiera cuantanamera, cuantanamera, cuantanamera. Mi beso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi beso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi beso es de un serbio carido, que busca en el monte amparo. La, 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 la. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra, me complace más que el mar. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Quanta namera, quajira quanta namera. 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 Quanta namera. Leta namera. Quanta namera.